Hoy Obrador le respondió a Claudio X. González, que está detrás de todos los amparos que han detenido a Santa Lucía. En esta hora de Unidad Nacional, Mecanso Ganso, que hay que apoyar con todo a López Obrador. Compra las playeras de Mecanso Ganso en nuestras tiendas oficiales. En la descripción de este video te dejamos los enlaces. El día de hoy López Obrador reafirmó que sí hay recursos públicos para atender la crisis migratoria, ante estas versiones de que no hay. Señala que incluso el país tiene un respaldo de hasta 100 mil millones de pesos para atender varias crisis, entre ellos, claro, la migratoria. Así lo dijo el presidente. Una economía fuerte, finanzas públicas sanas. Si se necesitara, tenemos en caja, sin utilizar fondos. Con otros propósitos, del presupuesto actual tenemos una disponibilidad de 100 mil millones de pesos. No hay déficit. Es más lo que recaudamos que nuestros compromisos de gasto. No tenemos problemas económicos. No quiere decir, para que no se vaya a malinterpretar, porque son capaces de poner, no todos desde luego, no puedo generalizar, pero son capaces de poner el presidente o Andrés Manuel o AMLO, dijo que se van a destinar 100 mil millones de pesos de presupuesto para apoyar a migrantes. Entonces, tenemos cómo salir adelante. Yo estoy optimista. Además, como nos vamos a estar viendo aquí todos los días, pues vamos a ir viendo resultados, que entre otras cosas, pues en política cuentan los resultados. Y aquí vamos a ver si funciona nuestra estrategia. El día de hoy el presidente le reprochó a los conservadores que no han apoyado realmente al país en este momento de unidad nacional. Así, así criticó Obrador a los FIFIs. Es increíble cómo inventan cosas nuestros adversarios, los del Partido Conservador. No cabe duda de que la verdadera doctrina de los conservadores es la hipocresía y son muy cretinos con todo respeto. Digo esto porque ahora que estamos defendiendo a México, defendiendo nuestra soberanía, en vez de cerrar filas y de ayudar, están apostando a que nos vaya mal. Desde luego, no todos. Sin embargo, y existe el conservadurismo y lo respetamos, pues ellos quisieran que fracasáramos. Pero esto es histórico, no es nuevo. Los conservadores, cuando nos invaden los estadounidenses en el 47, en vez de unirse para defender al país, se agrupan para enfrentar al gobierno mexicano y propician la división. Es lo que se conoció en ese entonces como el agrupamiento de los polcos, ya hecho referencia de este asunto. No es extraño que tengan ese comportamiento. Ahora, quisieran que nos fuese mal, yo les digo, tranquilícense, serénense, nos va a ir bien. Y además, falta poco tiempo para saberlo. Además, Ebrard le reclamó, por así decirlo, a la ONU y a varios organismos mundiales, pero en particular a Naciones Unidas, de que México invierte mucha lana y que realmente no hacen mucho. Así que le exige a la ONU ahorita que también ayuden a atender la crisis migratoria. La semana que te voy a dar a detalles, el señor presidente, de lo que tiene en mente y de cómo vamos a trabajar, pero lo queremos poner sobre la mesa y hacerlo exigible respecto a Estados Unidos, pero también vamos a invitar a la comunidad internacional. Ahora sí, que no nos dejen solos. Tenemos el Pacto de Marrakech. La Organización de las Naciones Unidas tiene relativas o relacionadas a la migración, cuando menos 14 agencias. México aporta a las 14 agencias, las 14 agencias tienen delegaciones en México que paga México y lo que queremos ahora es que Naciones Unidas se comprometa, participe y nos ayude, porque este es el momento cuando se necesita y además es la prioridad de la propia organización. Entonces, creemos que eso va a funcionar. Solo quiero puntualizar que la semana que entra eso se va a poner sobre la mesa y va a empezar a funcionar, porque sí, es cierto, México tiene, como ya expliqué, y debe, y así está resuelto, regular sus flujos migratorios, de acuerdo a la ley, pero también donde está la comunidad internacional, que nos ayude en Centroamérica para que tengan opciones las personas. Es una obligación de todos, no nada más de México. Y a Estados Unidos es el primero que le vamos a decir eso. Entonces, empezamos la semana que entra, aunque no es el motivo de esta conferencia específicamente, pero la semana que entra se arranca y ya el señor presidente dará detalles un poco más tarde. Hoy en la mañanera hubo algo curioso, y es que mientras Marcelo Ebrard salió a señalar que si hubieran habido aranceles, México habría perdido la guerra comercial, López Obrador lo contradijo, señaló que no necesariamente íbamos a perder, pero bueno, esto fue curioso porque sí vimos que hubo visiones distintas de las cosas. Vamos a escucharnos. Si México entra a una dinámica de guerra comercial, ¿qué va a ocurrir? Vamos a ubicarnos en, porque todavía no terminamos esta negociación, pero por lo menos ese riesgo sí se alejó, porque se iba a imponer el día lunes. Nosotros recibimos, llegando a Estados Unidos, una sola opción, o aceptan lo que nosotros decimos, o el lunes hay imposición de tarifas. Entonces, ahora, ¿se ganó qué? Una guerra comercial te ponen 5%, nosotros hacemos retaliación, ellos nos ponen 10%. La economía mexicana depende 80% de ese comercio, la de Estados Unidos 15. ¿Quién crees tú que va a ganar la contienda comercial? Entonces, lo que va a pasar en México, si permitimos eso, es una crisis como las que hemos tenido, pero impuesta desde fuera. En este caso no sería una crisis generada por nosotros, sino impuesta por la guerra comercial desde Estados Unidos. Quiero dejar algo muy claro. Miren, en una guerra comercial podemos perder, pero también podemos ganar. O sea, no es decir que no tenemos con qué defendernos. Podemos perder, pero también podemos ganar. En términos económicos, no quiero todavía dar a conocer mis datos, porque estoy esperando para el día primero de julio, porque les voy a contestar a los expertos. Sin embargo, lo cierto es que al margen de esto, Obrador salió a respaldar hoy al canciller Mancelo Ebrard, seguramente ante una serie de críticas que seguramente hay al interior del gabinete, en particular de este bloque y del grupo de Olga Sánchez Cordero, que sin lugar a dudas se sienten muy desplazados. Y así, Obrador defendió a Ebrard, para que tengan claro que el que manda no es Ebrard, es el presidente. Aquí también quiero aclarar, miren, como se decidió crear la comisión y quien coordina es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, porque a él le corresponde esta función. De todas maneras, se despiertan celos y sentimientos. Entonces, quiero que queden claras algunas cosas. Primero, que es mi facultad. No se autonombró Marcelo Ebrard. Yo tomé la decisión, primero. Segundo, que Marcelo Ebrard tiene toda la experiencia para encabezar al grupo que está atendiendo este asunto. Lo ha demostrado durante mucho tiempo, está preparado, es un profesional, pero lo acaba de demostrar. Ahora, no fue fácil la negociación. Ya pueden ustedes imaginarse cómo fue. Y se va a ir informando a quienes no tienen todos los elementos para que se aclare de que esto fue lo mejor. De por sí, la política, entre otras cosas, es optar entre inconvenientes. Una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. En la mañana el presidente hizo referencia a varios amparos concedidos que se han dado para frenar la obra de Santa Lucía. Y sin decirlo, pero claro que se hizo referencia a Claudio González y bueno, la verdad es que fueron advertencias muy duras. Vamos a escucharlo. Son amparos que no perjudican porque no se está construyendo nada en Santa Lucía. Se está en espera del dictamen de medio ambiente. Están presentando estos amparos y han ido a hacer inspecciones y se les ha atendido y no ha habido ningún problema. Claro que hay un interés político y también económico, porque los que están presentando estos amparos pertenecen a organizaciones contrarias a nosotros. No quiero decir sus nombres, pero sí sabemos. Ya no está el CISEN, ya no tenemos oficinas de espionaje, pero tenemos información que nos da la misma gente, los mismos ciudadanos. Pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley. Entonces, no pueden. Aún cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias y lo más que lograrían serían demorar el proyecto. Eso es lo único. Pero además, si eso lo lograran, yo tendría aquí que informar por qué se detiende y quiénes son los responsables. O sea, no iban a quedar en el anonimato. También el obrador aclaró si iba o no a remover los ministros a como lo hizo Cedillo hace ya más de 20 años. Eso fue lo que respondió el presidente. ¿Usted mandaría una iniciativa en ese sentido? No, 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 no. Miren, el pueblo es mucha pieza. El pueblo manda. En una democracia, el pueblo es el soberano. Entonces, ¿quién puede contra el pueblo? Nadie. Sin el respaldo de los ciudadanos no significa nada, es la nada. Entonces, ¿por qué no va a pasar de campaña mediática todo esto? Porque se cuenta con el respaldo de los ciudadanos. ¿Qué piensan jueces o autoridades del Poder Ejecutivo, nosotros mismos, o del Poder Legislativo, de que van a poder tomar decisiones a espaldas del pueblo, en contra del pueblo? No, ya eso pasó, eso nunca más va a suceder, hasta en el peor de los casos. Si regresaran los conservadores corruptos, no podrían hacer y deshacer como era la costumbre. ¿Qué piensan jueces o autoridades del Poder Ejecutivo, nosotros mismos, o del Poder Ejecutivo,